¡Mano a los policiales, compañeras! ¡Allá, al edificio! ¡Al edificio! ¡El plazo total! ¡Se está fulgando! ¡El legado, el rapero, el carácter o el guerrero! ¡Ayer se vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayer se vive! ¡La lucha sigue! ¡Mano a los policiales! ¡Cuando se vive en el norte! ¡Que damos contra nosotros! ¡Que damos contra la tierra! ¡Hombro con hombro! ¡Todo con todo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! ¡Hombros todos! ¡Avanzar, avanzar en la lucha popular! 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 Desalojados por policías estatales, el cual venía enfrente a Axel Fernando Zamudio Estrada, con su visa burrón, venía vestido de comuflajeado como los mismos policías. Así es, no importa, el gobierno ha sido brutal de proteger a sus amigos, porque nos queda claro que nos están protegiendo. ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, cabecino y guapo!